Y bueno, en el tema de gas ideal acá Lo más importante es saber la siguiente fórmula La presión por volumen específico por 10 a la cuarta Es igual a la R del gas por la temperatura Y la R del gas saco siempre de tabla Después, energía interna es igual al CP por la temperatura Entalpía CP por la temperatura Y la entalpía que es igual a energía interna más presión por volumen específico por el factor 10 a la cuarta Ahora, siempre que tenga variación de energía interna específica Es igual al CP por la variación de temperatura Si tengo variación de entalpía es igual al CP por la variación de temperatura Y con esta fórmula puedo resolver cualquier modelo Así que empecemos a resolver Esta es la tabla de gas ideal Claramente la tabla A1 Si pide aire, busco aire Saco acá lo que es el CP de esta columna El CB de esta columna Gamma, que es OK, que es de esta columna, que es adimensional La R saco acá lo que es en kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado Siempre esta unidad acá Y esta R acá es para sacar lo que es entropía Si quiero ocupar la R en la ecuación PBNRT, ocupo la R acá Si quiero sacar la entropía, ocupo la R acá Nada más, son las dos diferencias de la R Y bueno, este es el modelo del segundo parcial del semestre 2-2021 Vamos a resolverlo Lo que hago acá siempre es leer el enunciado y tratar de interpretar ¿Qué me dice el enunciado? Me dice, en A hay 10 litros de aire A una presión de 1 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado Y 30 grados centígrados Me dice que B está vacío, pero tiene un volumen establecido ¿Cuánto? De 2 litros B está vacío, pero tiene lo que son 2 litros ¿Qué más me dice aparte? El pistón ejerce una presión total de 1,2 Así que la presión que ejerce del exterior del pistón Es de 1,2 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado El enunciado me dice Se abre la válvula y se calienta Hasta que el aire alcanza un volumen final de 14 litros El estado final es que esta válvula que está cerrada La voy a abrir Comienzo a calentar El aire pasa por acá, pasa por acá Va a comenzar a llenar Hasta que tenga un volumen de todo el sistema ¿De cuánto? De 14 litros Como tiene esto 10, eso tiene 2 Con 12 Tiene que subir el pistón lo que son 2 litros más Para que sea 14 Y ahí acaba el proceso Así que me pide y determine la cantidad de calor suministrado Y que grafique el diorama Temperatura versus entropía Eso me pide el problema Por lo tanto, lo que hago acá es Con los sacos datos de tabla El CB, el CP, la R en kilogramos fuerza La R en kilocalorías Y gamma o cada Después saco acá lo que es el estado inicial Dijimos que el volumen en A valía 10 litros Volumen en B vale 2 litros Pero se encuentra vacío Cabe recalcar que está vacío No hay nada acá en B Al comienzo, al comienzo Pero sí puede haber al final La presión de 1 Temperatura de 30 grados centígrados Estado final Hasta que el volumen final sea 14 litros ¿Dónde lo saqué? Lo saqué acá del enunciado Por lo tanto, lo que hago acá A partir de ahora Es lo siguiente Me pide acá lo que es el calor Comienzo en el estado 1A Digo acá En la parte de acá está 1A ¿Qué tengo en 1A? En 1A tengo lo que es Presión, temperatura y volumen Que es de 10 litros Así que acá coloco presión 1A Un kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado Temperatura 1A 30 grados centígrados Y volumen 1A 10 litros Por lo tanto, lo que hago es llevar De grados centígrados a grados Kelvin Sería acá 303 grados Kelvin Y lo llevo Este 10 litros A metros cúbicos Que sería 0,010 metros cúbicos Lo que hago ahora Es ocupar la ecuación ¿Cuál ecuación? La ecuación del gas Que me dice Presión, volumen específico Por 10 a la cuarta Es igual a R Por la temperatura ¿No? Lo que hago para seguir acá Es como tengo presión Y temperatura Despejo volumen específico Esta presión Y este día a la cuarta Pasa acá a Tivino Me queda la siguiente forma Paso a dividir la presión Y día a la cuarta Reemplazo los datos De esa forma Encuentro acá Lo que es El volumen específico 1A ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es encontrar De cuánto es el valor De la masa Este Si vemos acá Veamos Bien acá todavía En la parte de acá Si bien Tengo lo que es El volumen de control Es decir Tengo acá lo que es Aire Hay una masa De aire acá Pero acá Se encuentra vacío Al abrir Lo que es la válvula Acá El aire Va a comenzar A salir por la tubería Y va a pasar por acá Paso por acá Por acá Por acá Por acá Y comienza a llenar Lo que es Esto que está vacío Una vez que se llena Esto se va a comenzar A desplazar Hasta que tenga ¿Cuánto? Hasta que tenga 14 litros Pero Lo que sí sé Es que La masa De todo el sistema La masa De A Y la masa De B Es constante La masa 1A Es igual A la masa 2 De todo el sistema ¿Por qué? Porque la masa Nunca va a salir De lo que es Este volumen De control Este volumen De control Acá La masa Nunca sale Por lo tanto Es un sistema Cerrado La masa 1A Es igual A la masa Total De todo el sistema Más que todo eso Para que tengan en cuenta Lo que hago ahora Es ir A la diapositiva Por lo tanto Calculo acá El valor De la masa Digo que El volumen Específico Es igual Al volumen Total Sobre la masa Despejo acá Lo que es La masa Es igual A volumen Total Sobre volumen Específico Y lo que hago A partir de ahora Es Despejarlo Así obtengo Lo que es El valor De la masa 1 Esta masa 1 Es igual A que Es igual A la masa Total Esta masa 1 Es igual A la masa Total De todo El sistema Por lo tanto Tengo acá Que la masa Es constante Esta masa Es constante Ahora lo que hago A partir de ahora Es encontrar El estado 1B Que digo 1B Como se encontraba 1B Se encontraba Vacío Pero el volumen Que tenía De cuánto era Era de 2 litros Si bien Recordamos La parte de acá Esto 1B Se encontraba Vacío Pero había 2 litros Es decir El volumen Acá Del piso Acá El pistón Era de 2 litros Por lo tanto Eso es lo que hay Ahora ¿Qué es lo que hago Acá? Lo que yo hago Acá Es ir Al estado 2 Tengo acá El gráfico Esto acá Estaba cerrado Se abrió Al momento De abrirse ¿Qué es lo que pasa? El aire De acá Comenzó a pasar A ver El aire De acá Comenzó A moverse Es decir El aire De acá Al momento De calentarse Comenzó A mover El aire El aire Pasó por la tubería Pasó por acá Y se comenzó A llenar Se llenó Se llenó Y comenzó A desplazarse El pistón ¿Hasta cuándo? Hasta que el volumen En B Sea de cuándo? Hasta que este volumen Acá Sea de lo que es 4 litros Y como el tanque Tiene 10 litros Serían 14 litros Ahí acabó Lo que es el proceso Ahí acaba El estado Terminámico Por lo tanto ¿Qué hago acá El estado 2? El estado 2 ¿De qué va a ser? De A más B Presión 2 ¿De cuánto va a ser? La presión 2 Va a ser igual A la presión Del exterior Hasta que se llegue A igualar Y el volumen 2 ¿De cuánto va a ser? El volumen 2 Va a ser de 14 litros Que pedía eso Y ahora Encuentro lo que es El volumen específico Que es igual Al volumen total Sobre la masa ¿Qué masa? La masa que es constante La masa total De acá Que es 0,01127 Reemplazo los datos Y tengo acá Lo que es El valor Del volumen específico 2 Una vez Tengo acá Lo que es El volumen específico 2 ¿Qué es lo que hago? Voy a calcular Lo siguiente Tengo presión Y volumen específico Calculo el valor De la temperatura Ocupo la ecuación Presión Volumen específico Y a la cuarta R Temperatura Tengo presión Tengo volumen específico Me falta lo que es Temperatura Por lo tanto Esta R Pasa abajo Ad y Vir Como tengo acá Lo que hago A partir de ahora Solamente es Reemplazar los datos Y tengo ahora El valor De la temperatura 2 Con esto Tengo lo que es Toda la variable Tengo presión 1 Temperatura 1 Presión 2 Temperatura 2 Y volumen específico 2 Y volumen específico 1 Hago ahora Lo que es La primera ley De la termodinámica Aplico la primera ley Para un sistema cerrado Y acá si hay calor Porque hay calor ¿Se acuerdan Que cómo está el esquema? El esquema acá Me decía que Esto Se calienta Se abre Esta válvula El aire pasa Y acá Se mueve el pistón Hasta que tenga 14 litros Por lo tanto Si hay lo que es Trabajo Y si hay calor Entonces Lo que yo hago acá Es lo siguiente Al aplicar La primera ley De la termodinámica Despejo Este calor El trabajo Paso con signo positivo Esta variación De energía interna Total Es igual a la masa Sobre la variación De energía interna Específica Y sigo Reduciendo Variación De energía interna Específica Es igual Al CB Por la variación De temperatura ¿Por qué Puse temperatura 1A? Porque 1B Está vacío Así que no hay 1B Y acá Hay presión Por volumen 2 Menos Volumen 1 En la parte De acá A ver Donde está Creo que El lapicito Acá Era menos Volumen 1 Y muy bien Digamos que Volumen 1 Pero volumen 1 se divide En dos partes 1A 1B Y acá Si bien Recuerdo Que es lo que Decíamos Acá decíamos Que el volumen 1A ¿Cuánto va a ser? 10 litros El volumen 1B Es de 2 litros Pero está vacío Por lo tanto Por más que esté vacío Ya tiene un volumen Establecido Ya tiene el volumen No se le puede quitar Entonces Lo que se hace acá Es reemplazar Los datos Digo acá Volumen 1 Es igual A volumen 1A Más volumen 1B Y lo que hago Es reemplazar Los datos Y tengo así Lo que es El valor Del calor La masa Era constante Por el CB Que era de tabla Temperatura 2 Que le he sacado Al rato De la primera ley Lo que es acá El temperatura 1 Que tenía el dato Más La presión Que es del exterior Con la que se mueve El pistón De 1,2 Multiplicado Por lo que es El volumen final Que me decía Enunciado 14 litros Menos Lo que es El volumen inicial De A Y el volumen inicial De B Por lo tanto Multiplico Todo eso Por el factor De conversión De esa forma Encuentro acá Lo que es el calor Y como encontré Acá lo que es el calor Ya respondió Que me pedía Me pedía calor Así que con esto Sé que ha respondido Lo que es el calor Lo que hago A partir de ahora Es encontrar La variación De entropía Y como encuentro La variación De entropía Haciendo siempre Un estado De referencia El estado De referencia Es un estado Que cada uno Se puede dar Arbitrariamente Cada uno Decide De que darse Que valor Por lo tanto Para mí siempre Ha sido una presión De referencia De 7 Temperatura De referencia 273 Grados Kelvin Entropía De referencia 0 Kilo De calorías De calorías Kilo Entonces Calculo La entropía Y la fórmula Me dice Entropía 1A Menos Entropía De referencia Es igual Al CP Por logaritmo De temperatura 1A Menos Temperatura De referencia Menos La R Esta R ¿En qué unidad Tiene que estar? En la unidad De lo que es Kilocalorías ¿No? Esto acá Vas a ver La unidad De kilocalorías Es la R Que se encontraba Al fondo Por lo tanto Esto queda ahí Esto queda acá Logaritmo De presión 1 Por presión De referencia Presión De referencia Es 7 Temperatura De referencia 273 Reemplazamos Los datos Y como pueden ver Lo que cambia acá Solamente es La parte acá Esto Y eso Entonces Tengo así Lo que es La entropía Número 1A Que saqué Ocupando la fórmula Haciendo un estado De referencia Ahora lo que hago Es el estado 1B ¿Cómo saco 1B? La misma fórmula De arriba Solamente cambia Acá lo que es En vez de Entropía 1A Entropía 2 Y en vez de Temperatura 1A Coloco lo que es Temperatura 2 Y presión 2 Eso podemos verificar Si lo podemos verificar En la parte de acá El estado 2 Que tenía Presión 2 ¿Cuánto valía? 1,2 Temperatura 2 509,37 Eso fue lo que Lo colocamos En la parte de acá 509,37 1,2 De esa forma Encontramos acá Lo que es La entropía 2 Y ahora Para hacer el diagrama Eso lo vamos a ver Siempre en la Yudantía presencial Porque hacer un diagrama Acá En la computadora Cuesta Es un poco más complicado Así que Para todos los diagramas Son la Yudantía presencial Y con esto Hemos culminado Lo que es Este video Yudantía presencial Yudantía presencial